La vida no es fácil para Luz Marina Campos Rivera y su esposo Humberto Ardila, quienes luchan por sacar adelante a Karen Juliet, la hija de ambos, una niña de 13 años con síndrome de Down. La falta de un trabajo estable para los dos se ha convertido en un inconveniente para poderle garantizar a la niña la educación especial que requiere y que al carecer de ella le ocasiona aún más limitaciones. Luz Marina trabaja ocasionalmente en casas de familia realizando los oficios domésticos. Sin embargo, por cuidar de la niña es una labor que solo puede realizar ocasionalmente, mientras su esposo también ocasionalmente hace turnos como conductor de colectivos. Dice que él se gana, que hay veces cuando él dice hoy tuvo duro el trabajo, él le toca las cotas, le toca que entregarse un 60 diario, entonces dice, pues a mí me fue, me llegó por, me quedó 20, 25, hay 17, ¿no? Dijo, porque pues hay que traer el carro tanqueado y todo, como le entregan a él, así le toca que entregarlo a él. Los días míos para trabajar son los días jueves, viernes y sábado. Yo el día sábado, pues a veces me gusta el mediodía, a planchar, yo me voy a trabajar mediodía. Mediodía me pagan nueve, diez mil pesos, me pagan el mediodía. Y pues yo, durante, de lunes, de jueves y viernes, pues yo trabajo también los días. Como hay veces la nuera dice, no me los puedo, no los puedo tener, no se los puedo tener porque me tengo una diligencia, entonces yo me voy con ella, pero entonces, allá también hay niños, entonces no me los puedo, no, no, ella me dice, no, doña Marina, no me voy a trabajar usted así. Dijo, le pago el día y otro día pues viene y me termina el oficio. Así termino yo el oficio por la vaina de los niños, que ella tiene allá porque la niña mía, pegándole a ellos. La falta de ingresos constantes, las condiciones de vulnerabilidad en medio de las que vive esta familia, no le han permitido a Karen Juliet desarrollar las destrezas propias de su edad, a pesar de sus limitaciones. Es una niña que no ha sido escolarizada, no ha manejado una rutina de terapias, entonces con ella ha sido un proceso duro, empezando por la adaptación de la niña, la tolerancia de la niña al tiempo de trabajo. Entonces ella no aguanta la media hora de trabajo, por lo menos en terapia. Entonces se le estaba empezando a manejar de a 20 minutos, 10, 20, hasta que hemos llegado a los 30, y ya está manejando el tiempo de los 30. En cuestión ya de terapia ocupacional, del manejo como tal, la niña no manejaba motricidad fina, no manejaba manejo de lápiz, coordinación visomanual tampoco. Por lo mismo, porque la niña no ha recibido ninguna clase de terapia. Estamos trabajando esas actividades de motricidad con ensartados, con enhebrados, con plastilina, jugando con plastilina con ella. Igualmente se están manejando actividades de la vida diaria, que es eso. La niña tiene 13 años, es una niña todavía muy dependiente en su casa, es una niña que si se lo hubiera trabajado desde tiempo anterior, daría mucho. Pero como no se ha venido manejando terapias, entonces la niña no se lava los dientes sola, no se baña sola, no se pone una prenda de vestir sola, entonces estamos manejando esas actividades con ella. Así, en medio de este desalentador panorama, aparece la Fundación Todos de la Mano Contigo, liderada por la gestora social del municipio de Sara Peralta de Ramírez, con sus nuevas instalaciones y con su personal idóneo, y siempre dispuesto a realizar un tratamiento amoroso y efectivo para estos niños con discapacidad. Como lo relató Ingrid Rico, terapeuta ocupacional, el progreso de Karen Juliet es notorio a pesar del corto tiempo de terapia. Así como ella, muchos otros niños con discapacidad leve o severa, pueden ser beneficiarios de estos tratamientos en la medida que el apoyo y la solidaridad hacia la Fundación Todos de la Mano Contigo crezca y se multiplique, siempre con la premisa de hacerle más fácil la vida a estos niños y sus familias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!